Desde este lunes a las 16.30 Vuelve Este Es El Show con una conductora No, no, no saben lo que es Lo que yo quería Simpática, querida por el público Agradable, inteligente, bella, hermosa Paula Tomás, ¿me tenés el ramo de flores cuando viene la conductora a celular? Gracias Vuelve Este Es El Show Con José María y Paula Desde este lunes a las 16.30 En el 13 Vuelve Este Es El Show